En Libertad y Refundación ya afloran los precandidatos presidenciales y comienzan a darle una dinámica al principal partido de oposición en el país. En esa línea de ideas ya por lo menos existen cuatro corrientes que pujan a lo interno. Se ha anunciado como precandidato don Wilfredo Méndez. Hoy mismo, el día de hoy, ha oficializado su candidatura don Carlos Eduardo Reina. Don Nelson Ávila ha manifestado su interés de promover una candidatura a lo interno del partido. Este servidor de ustedes ha recibido una nominación por parte del movimiento 28 de junio para ser precandidato presidencial. Entonces, hoy hay cuatro. Si doña Xiomara decide participar, yo en lo particular me doy un paso al costado y la apoyo con todo mi corazón a trabajar con ella con todo el amor del mundo. En consecuencia, quedarían siempre cuatro candidatos presidenciales. De acuerdo a algunos precandidatos, esto viene a fortalecer el partido que está buscando nuevos liderazgos y desde luego consolidar la plataforma política del partido. Hemos visto que en Libre nuestro partido ha estado relativamente estancado. Siguen las de fuerza beligerante las mismas que vienen desde el 2013. Es necesario renovar, es necesario abrir un espacio nuevo que permite un debate nuevo, que sea incluyente más allá de las fronteras de Libre. Los analistas políticos, contrario a lo que ven los precandidatos, ven una debilidad en estos prematuros lanzamientos. El partido Libre no ha estado en los últimos tiempos como muy consolidado. Ha perdido bastante terreno en las opiniones públicas. Es cierto que es el partido que más está en los medios porque su estilo de comparecer es bastante agresivo, pero me parece que a estas alturas el estar proliferando candidaturas en un partido que no se ha sabido consolidar todavía, me parece que le está perjudicando más al partido que lo que le está beneficiando. No obstante, los líderes de esta institución política aseguran que esto fortalece el partido de cara a una futura alianza. Lo que sí creo que es válido es que un nuevo movimiento plantee una nueva dinámica. Eso rejuvenece el partido, eso hace más interesante el panorama interno, eso nos acerca a otros sectores de la oposición que están luchando por lo mismo que nosotros, por liberarnos de la dictadura, por democratizar el país y que por sectarismo político no estamos juntos. Yo creo que lo más importante ahorita no es quién es el candidato, no es aquí estoy yo, voten por mí, aquí está fulano. Lo primero es construir la unidad de la oposición, que de ahí en un proceso democrático, no de dedo, no de imposición, salga una candidatura nueva que pueda unificar a la oposición. Bueno, nosotros vamos a una candidatura de alianza presidencial, vamos a tener pláticas con los que se han presentado. En este caso se habla de que hay algunos precandidatos, vamos a ver qué movimientos convienen sobre la unidad. Nosotros no vamos a acuerpar, ni a apoyar, ni a respaldar a aquel que no entienda que en Honduras se ocupa un frente amplio. Lo que han dejado claro es que no será una candidatura única y por consenso, por lo que de este proceso saldrán más unidos y fortalecidos. No va a haber candidatura por consenso, eso quiero dejárselo claro al pueblo hondureño. El Libre va a tener más de un candidato a presidente, como lo tuvimos en el 2017, que tuvimos tres precandidatos presidenciales participando, don Nelson Ávila, don Russell Tomé y doña Xiomara Castro. Resultó vencedora doña Xiomara Castro por una mayoría bastante abrumadora. El Libre va a ir a elecciones internas y va a tener entre tres a cinco candidatos presidenciales con seguridad. Con imágenes de Luis Fiayos para HCH Noticias, Denis Andino. Con imágenes de Luis Fiayos para HCH Noticias.